En el capítulo anterior, Agustín y Gonzalo Guillermo jamás se rindieron a por el comer. Están a partir a la calle nuevo. ¿Moraron a nosotros? Somos parecidos. ¡Tutubes! ¿Quién está en acuerdo conmigo? ¿Autín o yo? Me pregunto, ¿qué le pasó a los tutubes? ¡Dónde está ese vainilla! ¡No podemos comerlo! ¿Dónde está ese pescado? ¡Ay! ¡Que hiciste mapache! ¡No pensé que era un amigo! ¿Dónde están las herramientas? ¡No sé dónde están las herramientas! ¿Dónde están las herramientas? ¡No sé! ¡Mordo! ¡No voy a lograrlo! ¡No soy lo suficienta! ¡Me gusta mucho para vivir en cuenta! ¡No jugaron los... ¡Pensaron los tutubes! ¡Buah! ¡No vengo de nuevo! ¡No viento de acá por... Es que probémos acá que el celular a usted se le cortó! ¡Así que volvimos de nuevo! Y bueno... ¡Que empiece la dimensión! ¿Una palabra? ¿Verdad? ¡No! ¡Eso viene de nuevo! ¡Es más caballos de todo! Y le conviene a la casa que vea el video que dice el consejo le fue el número 4 porque se llama la generación, porque según nos hallaba el que puse y el tercero. Pero la quinta se va a llamar una nueva cosa pero no se lo voy a decir. No lamento pero es así. Vamos a hacer un corte. Bueno... Esperen. Bueno... Ya comenzamos. Y esta vez me canta. Con cinco vidas... Y ya está... Porque es... Es... Un maldito demoniado... ¡Eeeh! 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 ¿No quieran? Yo te voy a interrocar esto, ¿no? Si no, acá... Que venga... ¡El Elisa Azul! ¿Eh? ¿Por qué son los? Ni son los y los amigados. Otra vez, voy a... Hoy, tenemos cinco levidas. Y hoy... Vamos a matar... A... A... Me busco te porque es grande. Como quiero. Me gusta, te hago así. Y... Aco, a cul. Y se me lo busco te. Y crash. Jamás, mamás, palo. Y la pelea. Y la pelea. Y la pelea. Y esperen. ¡Pok terrifying! ¡Se acabó! Oh... No se sabe que primo porque viene en un game over Nooo ¿Se va a consumar? Si Bueno No se, ya me se corto la última Pero ahora le pasa a este juego Yo también Ay ni 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 Se quiere más lindo Te parece a parecerlo como uno de mi módica No se porque No, solo soy una negra Bueno, porque a nosotros no nos importa Esa cosa rara que nos ponen Porque soy Un consejo de Dios Y Agustín, un videojuego Porque no gamen Veamos que hacen los tutube Estos son probablemente los mejores gráficos que he visto en mi vida Amigo, exactamente como en la caja Oh no Ven, que ven a los niños Y los niños se caen en nuevo Veamos la repetición con el celular ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Banana para yo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué serio! Una vez más y después ¡El toro, chicos! ¡Uy! ¡Banana para yo! ¡Uy! 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 ¡Naral험oo! Gracias.